La Policía Nacional dio a conocer en conferencia de prensa la captura de una persona señalada de cometer el delito de homicidio el pasado 4 de abril del año 2004 en el municipio de Matiguaz, departamento de Matagalpa. Desde la fecha la institución del orden andaba siguiendo los pasos al presunto implicado. El día viernes 24 de julio del 2020 en la vía pública en la comunidad de Sasa del municipio de Wilby, región autónoma de la Costa Caribe Norte, la Policía Nacional Cultural Delincuente Juan Antonio Díaz Zamora, de 51 años de edad por el delito de homicidio en perjuicio de quien en vida fuera Eramos Zamora Hernández, que en paz descanse. Delito cometido el día domingo 4 de abril del año 2004 en el municipio de Matiguaz, departamento de Matagalpa. Según el informe policial, el crimen se produjo al calor de los tragos. Después de cometer el hecho, se dio a la fuga. El sujeto Juan Antonio Díaz Zamora discutió en estado de ebriedad con la víctima Eramos Zamora Hernández, propinándole un disparo de arma de juego, revólver, privándolo de la vida, siendo el móvil del hecho, rencías personales. El delincuente será remitido a la orden de la autoridad competente para que enfrente su debido proceso. Se continúa trabajando en los diferentes planes, entre ellos los de carretera para evitar los accidentes de tránsito sin descuidar la parte del comercio y la seguridad en el campo. En Matagalpa, Leopoldo Hernández, Crónica TN8.